Nosotros con información internacional, en este caso con el discurso de Raúl Castro, inaugurando el año y hablando, por supuesto, de algunas cosas que cambian a partir de ahora para los cubanos. Por ejemplo, un millón de empleos en el Estado se van a suprimir por considerarse innecesarios. Pero habló también del autoempleo. Todos habían cometido delitos previstos y sancionados en nuestras leyes. Actuando al servicio del gobierno de los Estados Unidos y de su política de bloqueo y subversión. Cuba y los Estados Unidos, en esencia nada ha cambiado. Nuestros valerosos cinco héroes permanecen sufriendo injusta prisión y un trato abusivo. La revolución puede ser generosa porque es fuerte. Su fuerza radica en el apoyo mayoritario del pueblo que ha sabido resistir tantos años de agresiones y sacrificios. Por eso, no resulta ocioso reiterar que no habrá impunidad para los enemigos de la patria. Para quienes intenten poner en peligro nuestra independencia.